11 de marzo del 2024. Acabo de terminar la videocharla y me entero que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, es así marquesa porque su padre era el marqués y murió y heredó el título nobiliario, pero su padre era francés y en Francia se abolió desde que guillotenaron a los reyes la monarquía y la nobleza. Entonces, ¿por qué siendo francés? La madre argentina creció en Argentina, pasó una parte de su infancia en Gran Bretaña y luego de su formación, pero ella es su madre argentina, ella de una familia Patricia, argentina desde el siglo XVI. ¡Ay, ay, ay! Somos iguales todos los seres humanos, somos iguales, que en España haya una antigüaya es el colmo, pero el padre compró el título. Los reyes tienen derecho a otorgar títulos nobiliarios, los venden, pues los vendían en la corona española, los venden. Así es que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa. Su padre compró el marquesado, que no nos venga acá a querer comprar la derecha que la compró. Nosotros somos más, no somos súbditos de la corona española, somos ciudadanas y ciudadanos y el pueblo decidirá el 2 de junio democráticamente con la igualdad de su voto. Cada quien, que la cuarta transformación continúe.